En los últimos 200 años, la riqueza y las oportunidades económicas de la población occidental han experimentado un asombroso aumento. Y sin embargo no se ha producido un cambio proporcional en nuestra felicidad. Pese a ser mucho más ricos que las generaciones que nos preceden, solemos estar mucho más preocupados que nuestros abuelos por la importancia social y los logros personales. He denominado a este estado de inquietud e insatisfacción moderno, ansiedad por el estatus. En esta serie de documentales me propongo explicar de dónde creo que proviene, cómo afecta a nuestras vidas y qué creo que podemos hacer al respecto. La ansiedad por el estatus. Episodio 1. Si el hecho de que ser más ricos no nos haga sentirnos más felices y seguros nos resulta sorprendente, es porque no entendemos la psicología de la satisfacción. ¿Cuándo sentimos que tenemos suficiente? ¿Qué nos hace sentirnos prósperos y satisfechos? Fundamentalmente compararnos con los demás, pero no con personas muy alejadas de nosotros en el tiempo y el espacio. Nadie se va a sentir muy rico al saber que tiene una fortuna mayor que sus antepasados de la época medieval, que vivían en una choza de adobe. Solo nos sentimos satisfechos cuando nos comparamos con personas que son como nosotros, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo o vecinos. En resumidas cuentas, el concepto de éxito es muy relativo. A nadie le preocupa la fortuna de la reina de Inglaterra o la de Bill Gates, pero es probable que nos moleste tremendamente que alguien que pensamos que es como nosotros se mude a una casa más grande o consiga un trabajo algo mejor que el nuestro. Envidiamos principalmente a quienes consideramos nuestros iguales. El mundo actual se basa en la idea de que todos somos esencialmente iguales, no necesariamente en lo económico, pero sí en derechos y oportunidades. Es una idea preciosa, pero tiene un efecto secundario muy desagradable. En un mundo en el que se consideraba que quienes estaban por encima pertenecían a una clase superior, uno no se sentía humillado por no tener algo. Podía detestar a quienes tenían más que él, pero no tenía por qué sentirse avergonzado ni preocupado. Pero en un mundo en el que supuestamente somos todos iguales y sin embargo existen tantas desigualdades, es difícil no asumir los logros de los demás como un reproche implícito por todo lo que uno no tiene o no ha conseguido. El lugar donde mejor puede entenderse todo esto es el país en el que surgió por primera vez la idea de igualdad hace unos 200 años, Estados Unidos. Jóvenes, preparados y hambrientos. En 1776 en Estados Unidos tuvo lugar una revolución que cambió el mundo. Ayúdanos a descubrir los secretos de nuestro sueño. La nueva democracia abolió las clases basadas en las jerarquías europeas. Y repítete a ti mismo todos los días, es posible. Desde el principio este sentido de igualdad insufló energía al país, pero también aumentó, sin proponérselo, las preocupaciones de sus habitantes sobre la posición que ocupaban en realidad. A mí no puedes decirme nada sobre este asunto porque yo era pobre, pero vive Dios que ya no lo soy. El destino de sus preocupaciones era convertirse en las nuestras. La persona que primero y quizá mejor comprendió el problema de la incipiente igualdad fue un joven aristócrata francés llamado Alexis de Tocqueville. En 1831 llegó a América con el objetivo de estudiar lo que él denominó la forma y el temperamento futuros del mundo. de Tocqueville dejó atrás una Europa que seguía siendo esencialmente aristocrática gobernada según los principios feudales, cada cual tendía a aceptar la clase social en la que había nacido. Pero en Estados Unidos todo era diferente. Era una democracia y aquí uno podía cambiar su clase social con suerte o talento. De Tocqueville escribió refiriéndose a su viaje que había ido a Estados Unidos a ver el futuro y que lo que se había encontrado allí le había dejado impresionado y preocupado por todos nosotros. De Tocqueville plasmó las vivencias de sus nueve meses de viaje en un libro titulado La democracia en América. Resulta inquietante seguir sus pasos 170 años después y comprobar lo profético que fue. Previó los problemas que surgirían al abolir las jerarquías sociales basadas en las clases. Ya no habría límite a aquello que podemos esperar legítimamente de la vida. A De Tocqueville le sorprendió mucho la riqueza de los estadounidenses corrientes y su nivel de vida, muy superior al de los europeos corrientes. Pero observó algo más, quizá más interesante, que por muy ricos que fueran, siempre deseaban más y sentían mucha envidia por cualquiera que tuviera algo que ellos no tenían. En un capítulo de su libro, ¿Por qué se muestran tan inquietos los norteamericanos en medio de su bienestar? De Tocqueville analizó la relación entre la igualdad y un acuciante sentido de la envidia. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esta casa? Este es el modelo de Delaware. ¿En qué extremo de la gama lo situaría? Pues es un modelo muy popular. Y yo diría que esta casa es tirando a grande, pero no es ni la casa más pequeña que tenemos, ni la más grande. ¿Y se entrega con todos estos muebles? El joven francés enseguida se interesó por las casas que construían los estadounidenses. A mí me sorprendió ver a lo largo de la costa varios palacetes de mármol blanco, algunos de estilos arquitectónicos antiguos. Cuando fui a inspeccionarlos más de cerca, descubrí que los muros eran de ladrillo enjabelgado y las columnas de madera pintada. En esta confusión de categorías, todo el mundo pretende parecer lo que no es. ¿Y este es el estilo colonial? Esta es una casa colonial de dos pisos, bastante tradicional. ¿Eso es una columna dórica? Esos son columnas que ha puesto el decorador para embellecer la sala, en las que hemos puesto un espejo. También con finis ornamentales. Ya. De Tocqueville decía que cuando la desigualdad es la norma general, las mayores desigualdades no llaman la atención. Pero cuando todo está más o menos igualado, se aprecia incluso la variación más ínfima. Ese es el motivo de la extraña melancolía que a menudo atormenta a los ciudadanos de las sociedades democráticas rodeadas de abundancia y de la insatisfacción vital que a veces se apodera de ellos, incluso en situaciones de tranquilidad y desahogo. ¿Esto es piedra auténtica? Eso es una calidad que no viene de serie. Johanny Hartley trabaja en la inmobiliaria Washington Homes. Su eslogan es, el sueño americano a precios asequibles. ¿Y esa pieza viene incluida? Sí. Ah, no, la que está sobre la puerta, no. Eso es un detalle del decorador. Claro. En una sociedad igualitaria, es natural que las personas deseen lo que tienen otros. Desde 1970, el porcentaje de estadounidenses que consideran necesarios los artículos de esta tienda no ha parado de aumentar. Entonces, el 3% pensaba que un segundo televisor era esencial. Hoy lo piensa el 75%. El incremento en los porcentajes relativos a otros artículos de los almacenes Best Buy es similar. Este paso implacable del lujo al mínimo indispensable para la dignidad, a la necesidad psicológica, era para D. Tocqueville la razón por la que la mayor riqueza de los estadounidenses no los haría necesariamente más felices. El motivo era la eliminación de todas las barreras de las expectativas sociales. Allí, escribió D. Tocqueville, no conocía ningún ciudadano realmente pobre que no mirase con esperanza y envidia a los placeres de los ricos. Múdate a una casa mejor. Cómprate un coche mejor. Cómprate ropa mejor. Según observó D. Tocqueville, los ciudadanos pobres se comparaban con los ricos y tenían la esperanza de poder seguir sus pasos algún día. Mi hijo quiere ser como todos los demás. Si los demás llevan las zapatillas de Michael Jordan, él también las quiere. Y si yo le digo que no puedo comprárselas, ¿qué va a hacer el niño? Pues irá por ahí a atracar a alguien, a rogar, a matar o lo que haga falta para conseguirlas. Es cierto que en Estados Unidos hay personas de origen humilde que se hacen muy ricas. Pero a diferencia de las sociedades aristocráticas, los estadounidenses de clase social baja tienden a considerar su situación como una traición a sus ilusiones. Yo me voy a hacer famoso. Según D. Tocqueville, las diferencias entre las sociedades democráticas y aristocráticas se reflejaban muy bien en las distintas mentalidades de sus respectivos sirvientes. Los de las sociedades aristocráticas tendían a aceptar su destino con buena disposición. No sentían que estar al cargo de un restaurante o servir mesas tuvieran nada de humillante. Pero en las sociedades democráticas, la prensa y la opinión pública transmitían sin cesar a todos los ciudadanos que podían llegar a ser cualquier cosa que desearan. Pero cuando la mayoría de la gente, con el paso del tiempo, vio frustrados sus sueños, la población se vio inmersa en un sentimiento de amargura y desesperación, en un intenso odio hacia sí mismos y sus superiores. Me reuní con Blaze Pugh en Freddy's, el restaurante en el que trabaja. Aunque está al lado del Pentágono, tiene un ambiente tropical tipo callo hueso. Pero no es ahí donde Blaze quiere estar. ¿Les traigo alguna cosa más? Su meta en la vida es ser presentador de televisión. Soy un tipo gracioso, divertidísimo. Me gustaría salir por televisión un día así y otro también. ¿Todos los días? Sí. ¿Todas las noches? Todas las noches. ¿Presentando un programa? Entre las 9 y las 11 me vendría bien. No, no, no te sientes ahí. ¿Por qué no? Tengo que echarle un poco de esto. ¿Pero por qué? Esta mañana estuvo aquí una modelo de desnudos que se sentó en esa silla sin ropa interior. No tienes que echarle spray, a mí no me importa. Bueno, es que no sabemos dónde estuvo anoche. Me hago la idea. Muchas gracias. La agente de Blaze, Dorothy, había encontrado un posible trabajo para él. Blaze ha venido hoy a hacerse unas fotos de cara porque tiene una prueba en Nueva York la semana que viene. Si les gusta su aspecto, que espero que sí, porque están buscando a alguien así y de su tipo, si les gusta, puede que consiga un trabajo de 40.000 dólares. ¿Cuál es tu ambición, Blaze? Quiero que me reconozcan. ¿Pero para qué? Pues por la fama. ¿Quieres ser famoso, pero no por nada en particular? Exacto. Busco la fama por la fama. Quieres ser famoso. ¿Y tú crees que es posible? Sin duda. ¿Conoces el programa Dateline? Pues lo eligieron personaje de la semana hace ocho años. El fracaso es algo que no contemplo. Si alguien me pregunta alguna vez que qué pasa si no lo consigo, pues no lo voy a saber porque seguramente moriré en el intento. Haz eso de Sean Connery. Hazlo de Sean. Hace mucho que no lo hago. A ver, señorita Mon... ¿Señorita Mon... Monipenny? Ya. Señorita Monipenny, me alegro de... No. Mientras dure el día buscaré a Monipenny allá donde vaya. No está mal. De maravilla. La siguiente vez que me encontré con Blaze me resultó difícil reconocerlo. Descuento del 20% en Roncon. Hola. Hoy Roncon tiene un descuento. Estoy promocionando Roncon. ¿Tenéis un cigarrillo? Roncon hoy hace un descuento del 20%. Venga conmigo, le harán un descuento. El rígido sistema jerárquico de casi todas las sociedades occidentales hasta el siglo XVIII era injusto en mil y una formas distintas. Roncon está hoy de oferta, en la acera de enfrente. Pero brindaba a quienes se situaban en los peldaños inferiores una libertad notable. La libertad de no tener que comparar sus logros con los de muchas otras personas de éxito. Y sin tener que sentirse frustradas por ello. Roncon hoy está de rebajas. ¿Pero alguna vez piensas, cuando te ves haciendo este tipo de trabajos, alguna vez piensas, no sé, a lo mejor debería aceptar que tal vez no llegue al siguiente nivel? No. ¿Y quizá debería aceptar que el negocio de la hostelería es lo mío? Pero es que yo no debería estar aquí. ¿Pero alguna vez pierdes la esperanza? ¿Alguna vez te dices, debería aceptar que en realidad lo que soy es encargado de un restaurante, no soy yo ni Carson ni David Letterman? Es que no puedo, porque sí que lo soy, solo que aún no lo sabe la gente. Todos nos parecemos a Blaze más de lo que nos gusta reconocer. ¡Hola! Nos atormentamos comparando nuestra vida con la de otros que están unos peldaños más arriba. Pero eso no nos hace más felices. ¿Por qué somos tan incapaces de limitar nuestras dolorosas aspiraciones? Roncon está de rebajas al otro lado de la calle. Las comparaciones con los demás no son lo único que nos hace sentir insatisfechos. También influye lo que nos exigimos a nosotros mismos. Buscad razones que os den fuerza cuando queráis rendiros. Ahora se espera de todos nosotros que triunfemos. Repetid conmigo, por favor, con poder y convicción. Decid, es posible. Les Brown es uno de los oradores de motivación más importantes de Estados Unidos. Esa noche tomó un avión para reunirse conmigo. Cuando pensaba en lo que me esperaba, había algo que me daba pereza, que llegaba incluso a desesperarme. Y saludad al señor Butterball. Les, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal el viaje? Jóvenes, preparados y hambrientos. Por eso me metí en esto, me encanta conectar con la gente. Una paradoja que se me presenta al ver tus cintas o tu material es que todo es increíblemente optimista. Pero al verlo he empezado a sentir que soy un fracasado o algo así, porque no he conseguido todo lo que podría haber hecho. Lo hago adrede, quiero que no duermas tranquilo, si no le estás sacando partido a tu potencial. ¿Te frustra conocer a personas que no le sacan partido a todo su potencial? No, en absoluto. Cuando veo a personas así, miro cómo están de forma física. Porque a lo mejor serían muy buenos limpiando mi casa, fregándome los platos, llevando mi coche, no sé, lavándome la ropa o cortándome el césped. Hay gente que elige vivir en la mediocridad. Eso es una elección personal. Hay gente que decide que está conforme con lo que hace. Quiero ser drogadicto, quiero ser alcohólico, quiero ser inútil, quiero ser nocivo, quiero ser delincuente. Las personas eligen. Pero ¿y esa gente que dice, no quiero ser delincuente, quiero ser director ejecutivo, pero resulta que son delincuentes o resulta que son drogadictos? Las personas no resultan ser nada, han elegido ser lo que son. Seas lo que seas en la vida, lo has elegido tú. Estés donde estés, en algún momento has hecho un movimiento que te ha puesto ahí. Pero esta filosofía es muy dura, habrá quien diga que tú has sido un hombre muy privilegiado. ¿Privilegiado? Muy privilegiado. ¿Cómo es eso? Pues naciste en una familia que te dio amor, naciste con ciertos dones, el don de hablar en público, con rapidez mental, con inteligencia, esos son dones. Yo no he sido siempre así, yo no era orador, me formé para ello, nunca fui a la universidad. Vi a un tipo hablando y me dije, yo quiero hacer eso. ¿Cuánto has ganado, Les? Más de 37 millones de dólares. ¿En cuánto tiempo? En 18 años. Tenéis que seguir trabajando vuestra faceta personal, tenéis que trabajar vuestra faceta profesional, tenéis que estar hambrientos. La sensación que me da Les es que es muy inspirador. Cuando has estado con él sientes realmente que es alguien que podría ayudarte en la vida a ganar millones, pero todo esto sigue teniendo un trasfondo oscuro que te produce ansiedad, porque piensas que deberías ser mucho más de lo que eres. Y en muchos sentidos, yo creo que la vida no es tan flexible como Les la pinta. Y creo que aquella antigua resignación con la condición de uno, evidentemente es muy negativa, se mire por donde se mire, pero también puede ser muy tranquilizadora. Ayuda a adaptarse a condiciones de la vida que pueden ser bastante duras e inmutables. Por eso creo que a veces es una gran ventaja adoptar un enfoque que te muestre la vida como si fuera esencialmente una broma cruel. Nuestras expectativas han aumentado exponencialmente en la era democrática. Un filósofo que reflexionó mucho sobre las consecuencias de este hecho, sobre la felicidad humana, fue Jean-Jacques Rousseau, un francés excéntrico y estridente, pero inquietantemente persuasivo, que vivió en el siglo XVIII. Rousseau tenía un concepto fascinante de la riqueza. Ser rico no es solo cuestión de tener mucho dinero, es cuestión de tener aquello que deseamos. La riqueza no es absoluta, está en relación con el deseo. Cada vez que pretendemos tener algo que no está a nuestro alcance, se nos puede considerar pobres por mucho dinero que tengamos. Y siempre que estemos satisfechos con lo que tenemos, se nos puede considerar ricos por muy escasas que sean nuestras posesiones. Según Rousseau, hay dos maneras de hacer a la gente más rica, dándole más dinero o limitando sus deseos. Las sociedades modernas han avanzado muchísimo en la primera opción, pero al exacerbar continuamente nuestros apetitos, al mismo tiempo han contribuido a invalidar los logros más espectaculares. Este análisis condujo a Rousseau a una de sus ideas más provocativas, a su concepto del buen salvaje. Rousseau, pueblos incivilizados que vivían en los bosques, que a la sazón se llamaban salvajes, no solo eran moralmente superiores a los habitantes corruptos de ciudades como Washington, sino que posiblemente eran también más felices. Tal vez las sociedades modernas nos produzcan mayor sensación de carencia que las primitivas, cuyos habitantes, en palabras de Rousseau, se conforman con tocar rudimentarios instrumentos musicales o fabricar canoas de pesca con piedras afiladas. Creo que es fácil descartar las ideas de Rousseau por considerarlas una fantasía romántica, pero si en el XVIII había tantas personas que se tomaban en serio estas ideas, es porque tenían ante sí un ejemplo claro de muchas de sus aparentes verdades encarnado en el destino de los indios norteamericanos. Esta es una fotografía de mi abuelo, mi abuela y mi tía. Warren Cook es el ayudante del jefe de lo que queda de la tribu Pamanky, que en tiempos estuvo gobernada por el poderoso Pawatan, rey de Virginia y padre de Pocahontas. Esta es otra fotografía de mi tía, que no sé por qué tiene una escopeta, pero seguramente para ir a por algún inglés. Los escritos, redactados a partir del siglo XVI, describen su vida como materialmente simple, pero psicológicamente gratificante. Eran comunidades muy unidas, igualitarias, religiosas, alegres y marciales. Aquí vemos un poco cómo se vestía la gente y qué aspecto tenían, más o menos. Son los denominados dibujos de John White y también tenemos, como no, un poco de su música, flautas, sonajeros... Unos instrumentos realmente simples. Por supuesto, como todo, estamos hablando de un pueblo muy primitivo. Con la llegada del hombre blanco, la tecnología y el lujo europeos no tardaron más que unos pocos decenios en cautivar a los nativos norteamericanos. Cuando llegaron los ingleses, todo cambió, por supuesto. Los nativos querían las cosas que tenían los ingleses. ¿Crees que antes de que vinieran los ingleses eran más o menos felices con lo que tenían? Llevaban una vida muy sencilla. ¿Qué opinas? Claro que eran felices, no conocían otra cosa. No podían ser infelices porque no sabían lo que no tenían. En una carta entre dos comerciantes ingleses, uno decía que en las tribus indias muchos no querían suficientes cosas y el otro le contestaba que era cierto, pero que les ofreciera a valorios venecianos, que les iban a encantar. Es que todo era nuevo. Querían probar cosas nuevas y emocionantes que no habían visto nunca. No parece que sus nuevas posesiones hicieran a los indios mucho más felices. Los índices de suicidio y alcoholismo se dispararon y las comunidades se fracturaron. Los jefes de las tribus le habrían dado la razón a Russo. ¿Cuánta tierra tenía la tribu? Yo creo que podría decirse que abarcaba toda Virginia. ¿Toda Virginia? Sí, o más. ¿Y ahora cuánto tiene? Unas 450 hectáreas más o menos. ¿Qué piensas de la cultura que trajeron aquí? De camino aquí nos hemos cruzado con innumerables centros comerciales. Walmart, Kentucky, Fred Chicken y todas las marcas importantes. Esa es la cultura que ha sustituido a la de los nativos norteamericanos. ¿Qué opinas sobre la nueva cultura norteamericana? Pues que tenemos más cosas por las que preocuparnos. ¿Por qué cosas os preocupáis ahora? Nos preocupa todo. Tenemos muchos problemas psicológicos. Tenemos Prozac para niños, Prozac para mujeres, Prozac para hombres. Pero antiguamente también habría... Yo creo que lo que perdimos fue un modo de vida sencillo, sin preocupaciones. Los indios dejaron de escuchar a las voces serenas que hablaban sobre los modestos placeres de la comunidad y la belleza de los cañones desiertos al anochecer. Y eso, pensaba Rousseau, fue todo obra nuestra. Yo me enfado cuando leo sobre este tema. Claro. Es como volver atrás y revivir un poco lo que esa pobre gente sufrió. Y me pongo furioso. Ahora, cuando conoces a algún inglés, ¿te enfadas o le perdonas? ¿Tú eres inglés? Sí. Te lo pregunto con cierto nerviosismo. ¿Te apetece nadar? ¿Te gusta nadar? ¿Me vas a tirar al agua? Fue un psicólogo estadounidense, William James, el primero en estudiar psicológicamente los problemas que se provocan las propias sociedades cuando empiezan a crear elevadísimas expectativas entre sus ciudadanos. Y James escribió una teoría que ilustra esta dinámica tan fascinante que se genera entre las expectativas y la satisfacción. Dice que nuestra autoestima, eso que todos buscamos, es el resultado de dos cosas. El éxito, el número de cosas en las que triunfamos, y las expectativas, el número de cosas en las que esperamos tener éxito. Lo que quiere decir es que, para tener alta la autoestima, se pueden hacer dos cosas más éxito o se reduce el número de cosas en las que se quiere tener éxito. Y según James, el problema de la sociedad moderna estadounidense y de las de Europa Occidental es que estamos constantemente sometidos a una enorme presión para triunfar. No paran de elevar el nivel de nuestras expectativas y la autoestima se convierte en algo verdaderamente esquivo. Al elevar nuestro nivel de expectativas, crece el riesgo de humillación. Y si fracasamos, ¿cuánta compasión podemos esperar de los demás cuando parece que el sistema se ha propuesto eliminar todas las excusas que pudiéramos tener para nuestros fracasos? Me preocupa sobrevivir, intentar salir adelante, trabajar duro por mis hijos, para darles un hogar agradable y asegurarme de que no les falta de nada. Y en esta sociedad es difícil. Múdate a una casa mejor, cómprate un coche mejor, cómprate ropa mejor. Y cuando Dios haya terminado, pídele que te deje dar tu testimonio. Hay cosas que nunca tendré, como esas casas tan enormes que salen en televisión. Tenéis que decidir ser incansables. Decidir que no vais a rendiros, tenéis que estar hambrientos. Si eres rico, eres rico. Si eres pobre, eres pobre. No hay nada que puedas hacer. Y si estás en el medio, tienes que luchar por quedarte donde estás, porque si no te acabas hundiendo. Dios está cansado de que su gente vaya por la vida como borregos. Él quiere que disfrutes de la vida. Me preocupa mi seguridad como joven negro. La mayoría de los jóvenes negros acaban en la cárcel, es horrible. Yo no quiero tener que preocuparme por eso, porque para mí eso no es vida. No es vida en absoluto. Mira, la única manera en la que a mí se me acercaría a una cámara sería saliendo del juzgado. ¿Entiendes lo que te digo? O algo así. De estación de Hill Street, salida al monumento de la guerra civil. Las puertas están abriéndose. No hay ningún país que represente mejor el ideal meritocrático que los Estados Unidos. Nos dicen constantemente que es un país abierto en el que el éxito está al alcance de todo aquel que trabaje. Esta lucha continua puede alterar la tranquilidad mental de aquellas personas que, a efectos prácticos, son ricas. Pero también ha cambiado su actitud hacia los pobres. Por supuesto que Estados Unidos no es una meritocracia. Es fácil ver que el sistema favorece a ciertos grupos y desfavorece enormemente a otros. Un ejemplo claro es el problema racial. Pero los estadounidenses perciben que su sociedad sí es meritocrática. Y hay una lógica cruel en el concepto global de la meritocracia. Porque si uno cree que los que están arriba se merecen su éxito, uno tiene que creer que los que están en lo más bajo deben merecerse su fracaso. Jenny Lamont pide en la carretera para dar de comer a sus dos hijos. ¿Qué piensan cuando ven a gente como ella? ¿Piensan que han tenido mala suerte? ¿O tienden a creer que de alguna manera se lo habrán buscado? ¿O incluso que son unos fracasados? Creo que mucha gente de clase media y las personas que tienen dinero sí, me miran por encima del hombro. Los ricos que pasan suben la ventanilla o ni siquiera paran el coche cerca de mí. Porque no quieren tener nada que ver conmigo. ¿Qué personas te ayudan más? Los mexicanos, las mujeres indias, muchas mujeres. ¿Pero por qué crees que es? Porque ellos también lo han pasado y saben que yo no estaría aquí si no lo necesitara. Muchísimas gracias, señora. Que Dios la bendiga. Gracias. Que tengan buen día. Gracias. Mi marido y yo estuvimos juntos 26 años y hace poco que me quedé viuda. Yo era contable en una empresa pequeña. Trabajé allí durante siete años y me quedé en el paro. Un día llegué a casa del trabajo. Él estaba en coma en el sofá. Llamé a una ambulancia, se lo llevaron al hospital. Y murió el 11 de septiembre de 2002, en el aniversario del atentado. Y caí en una depresión muy grave. En ese momento aún tenía trabajo. ¿Y en aquel momento vivías en una buena casa? Vivía en mi propio piso. Un piso de dos dormitorios. Pero no podía pagar el alquiler y hace poco me desahuciaron. Así que tuve que dejarlo el 13 de este mes. ¿Y dónde vives ahora? Mi suegro me ha dejado vivir en su sótano. Cuando tienes que dar de comer a tus hijos, haces lo que sea. Es muy degradante pedir en la calle, pero de eso comen mis hijos. Y me da lo mismo lo que me diga la gente o lo que me griten. Muchas gracias, señora. Que Dios la bendiga. Muchas gracias. No conocen mi historia, así que no tienen ni idea de lo que pasa en mi vida. Cuando echas la vista atrás, ¿te sorprende lo que ha pasado con tu vida? ¿Te impacta? ¿Qué piensas sobre lo que te ha ocurrido? Pues intento no pensarlo, porque me deprime. Porque todo lo que tenía era genial y mi vida era estupenda. Y lo perdí todo en cuestión de un mes. Todo desapareció. A partir de la mitad del siglo XIX, sobre todo en los Estados Unidos, empezó a cambiar la percepción de las virtudes relativas de los pobres y los ricos. La posesión de dinero empezó a dejar de considerarse una suerte y empezó a verse como una prueba de superioridad moral. Me ponía un poco nervioso la idea de conocer a Grover Norquist. Es uno de los miembros más destacados del lobby neoconservador de Washington. Que no me pasen ninguna llamada. En su opinión, ¿cuáles son los conceptos fundamentales de la sociedad estadounidense y su economía? El origen está en que los Estados Unidos, desde el primer día, se fundaron sobre la base de que todo el mundo puede hacer lo que quiera. No importa quiénes sean tus padres ni lo que hayan hecho, cada uno es responsable de su futuro. Y no hay techo y tampoco hay suelo. Si quieres estar arriba, puedes estar arriba. Si quieres lograr grandes cosas, puedes hacerlo. Depende de ti. La responsabilidad del Estado es ofrecer una sociedad libre, abierta y justa, ejecutar a los asesinos y en lo demás dejar en paz a la gente. ¿Por qué no debe ayudar a quienes lo necesitan? Pues porque para ayudarlos hay que robarle dinero a la gente que lo ha ganado y dársela a la que no lo ha ganado. Y conviertes al Estado en ladrón. ¿Y por qué es robar? ¿Coger dinero que no has ganado tú? Para... ¿Me perdonas un momento? Por favor. ¡Damon! Damon, no sé qué estás haciendo por ahí, pero si oye a través de las paredes, ¿te puedes ocupar de que se callen? Estamos oyendo ruidos a un volumen que no es el de personas hablando. ¿Quiere decir que recaudar impuestos es robar? Todos los impuestos que no sean para cubrir las necesidades legítimas de impartir justicia son un robo, sin duda. Me da la impresión de que la sociedad norteamericana se siente mucho menos culpable con respecto a los desfavorecidos que la sociedad europea. ¿Cuál puede ser el motivo? Si alguien tiene propiedades y riqueza que a lo mejor no los ha ganado honradamente, porque es conde o duque, o las ha heredado de sus tataratatarabuelos que se la robaron a los normandos o a los sajones o algo así, entonces la riqueza en sentido estricto, la propiedad, es un robo. Y en Europa hay muchas propiedades que fueron robadas. En los Estados Unidos, donde hay tanta inmigración, es un poco difícil sostener que no se puede triunfar, cuando ves a niños camboyanos de 5 años, salidos de campos de la muerte de Camboya, que se convierten en campeones de ortografía del país a los 12 años. O sea, que esa persona lo consigue, y me estás diciendo que no puedes levantarte por la mañana y salir a trabajar porque la vida es injusta. ¿Cree que es más agradable ser pobre en Europa que en los Estados Unidos? ¿Más agradable? Pues no lo sé, a lo mejor es menos digno si el gobierno está dispuesto a hacer más cosas por ti. Recibir dinero sin trabajar destruye la dignidad humana y acaba destruyendo la libertad humana. Las personas se convierten en holgazanes que no tienen metas y se quedan por ahí, haciendo el vago. Es mucho mejor no tener nada que ver con eso. Yo no creo en el sueño americano. No me creo nada. No es más que palabrería. En Estados Unidos, por primera vez, se hizo posible argumentar que el peldaño en el que se encontraba cada uno reflejaba con precisión sus auténticas aptitudes. Para conveniencia de los triunfadores, esto redujo la necesidad de ofrecer prestaciones sociales, de redistribuir la riqueza o simplemente de sentir compasión. Esta lógica avanza implacablemente, por lo que cada vez se oirán más fuerte voces como las de Grover. Damon. Si alguien que ha triunfado en la vida porque tiene fama, dinero y respeto nos dijera que su éxito ha sido cuestión de suerte, creeríamos que está siendo demasiado modesto. De igual forma, si alguien que ha fracasado en la vida sin trabajo, dinero ni respeto nos dijera que ha sido culpa de la mala suerte, pensaríamos que está ocultando algo. Básicamente, la suerte ha dejado de ser una explicación verosímil de lo que les pasa a las personas en la vida. Los triunfadores se labran su suerte. Ese es el cruel mantra moderno. Aún así, por muy incapaces que seamos de creer en la suerte, en algunos aspectos importantes dependemos más que nunca de fuerzas que se escapan a nuestro control. La economía globalizada ha brindado grandes recompensas a los ganadores, pero al mismo tiempo no para de generar grandes cantidades de perdedores. En las sociedades tradicionales puede que el estatus elevado y el respeto que éste genera resultasen excesivamente difíciles de lograr, pero también eran gratamente difíciles de perder. Las sociedades modernas han intentado que el estatus dependa de los logros, fundamentalmente de los logros económicos. Pero el tipo de economía que han creado dichas sociedades no para de dificultar el camino. Bethlehem Steel, ubicada en las afueras de Baltimore, fue en su día la acerería más grande del mundo. Ahora todos sus hornos, a excepción de uno, están a merced del óxido. Su personal se ha reducido de 32.000 a 2.000 trabajadores. Joe Riesel a su vida profesional. Siempre ha habido un gran sentido del orgullo en la industria del acero. Mucha gente en el sector es muy patriota. Muchos se alistaron en el ejército, hicimos muchas cosas por el país y la gente lo sabía. Yo creía que podría jubilarme aquí, igual que mi padre. Ya vamos por la segunda generación. Mi padre trabajó en esta misma fundición. Ahora estamos en la cuerda floja. Hoy estamos aquí, pero a lo mejor mañana no estamos. No lo sabemos, hay mucha inseguridad. Para la mayoría, nuestro trabajo determina en gran medida la cantidad de respeto y atención que recibiremos. La mundialización de la economía hace que el trabajo sea más inestable, lo que abre una brecha que nos produce ansiedad entre lo que necesitamos y lo que nos dará el mundo. Hay una presión constante, porque no para de entrar al país a cero importado, y eso hace que nuestro trabajo sea muy precario. No sabemos si nos va a durar, si vamos a poder llegar a la jubilación o si vamos a poder cobrar una pensión. Hacemos de todo para ser más productivos, y de hecho somos más productivos que nunca, pero parece que nunca es suficiente. ¿Todo esto te enfada o te pone triste? Estoy más enfadado que triste. Pero mi enfado es hacia la gente que dice que hay comercio libre y comercio justo, cuando yo sé que no es verdad. Lo que me pone triste es haber visto una industria que no tenía por qué haberse destruido, pero que ha ido destruyéndose con el tiempo porque el comercio se ha globalizado sin aplicar ningún tipo de plan. Simplemente se ha permitido que reine el caos. Parece que estamos decididos a eliminar todas las excusas que puedan justificar el fracaso, justo en un momento en el que aumenta más que nunca el número de personas sometidas a la inseguridad laboral. Me interesa el consuelo que pueden seguir teniendo los que no triunfan, ahora que el mundo no les da el respeto que necesitan. Múdate a una casa mejor, cómprate un coche mejor, cómprate ropa mejor, y cuando Dios haya terminado, pídele que te deje dar tu testimonio. En el transcurso del siglo XIX, muchos pensadores cristianos, sobre todo en Estados Unidos, empezaron a cambiar su concepto del dinero y el éxito material. Cada vez hay más iglesias protestantes norteamericanas que, desviándose del pensamiento tradicional cristiano, sugieren que la riqueza podría ser un regalo que Dios da a los virtuosos. De Tocqueville también observó en Estados Unidos esta nueva tendencia del cristianismo a alinearse con los valores materialistas del resto de la cultura. Aquí la misión evangélica, decía, parece una iniciativa empresarial. El obispo Jimmy Ellis III fundó en 1983 el Centro Cristiano de la Victoria en un barrio desfavorecido de Filadelfia. Su congregación cuenta con 1.700 miembros. Tenemos que aprender a hacernos amigos del dinero. Sabes que Jesucristo, nuestro Señor, aunque era rico, tuvo la bondad de hacerse pobre por tu bien, para que tú, a través de su pobreza, puedas ser rico. Y no hablamos de riqueza espiritual, porque la gente enseguida la vuelve espiritual. No es espiritual. El capítulo entero trata sobre dinero. A ver si lo entiendo. Jesús se hizo pobre... Sí. ¿Para que nosotros podamos ser ricos? Así es. Domingo por la mañana en Levington, Suffolk, Inglaterra. La población de Occidente lleva siglos asistiendo a oficios como este. En ellos, siempre se ha ofrecido el reconfortante recordatorio de que puede haber cosas más importantes en la vida que el estatus y el éxito. El hecho de que sigamos distinguiendo entre riqueza y virtud y le preguntemos a la gente si es buena en lugar de si es simplemente importante, se debe en gran medida a la impronta que el cristianismo ha dejado en la conciencia occidental. Por Jesucristo nuestro Señor, nuestro único mediador y abogado. Tomarse el cristianismo muy en serio se ha pasado de moda, al menos en el Reino Unido. Y quizá eso sea uno de los principales motivos de nuestra actual ansiedad por el estatus. Hemos perdido casi por completo el concepto cristiano de que no existe una conexión necesaria entre el valor de la persona y su estatus en el mundo. Para los cristianos, Jesús fue el hombre más elevado, aunque en la tierra no fue más que un humilde carpintero, lo que descarta cualquier relación simple entre el estatus de una persona y su posición en el cielo. Vale la pena reflexionar sobre el enorme consuelo que encerraba esa idea tan sencilla. A mí no puedes decirme nada sobre este asunto porque yo era pobre, pero vive Dios que ya no lo soy. No tenía cuenta en el banco, pero doy gracias a Dios porque lo seguí. Doy gracias a Dios porque sé lo que Dios puede hacer por ti si lo sigues y lo obedeces. En la ciudad de Dios, escrita en el año 427 d.C., en los últimos años del Imperio Romano, el teólogo San Agustín explicaba que todas las acciones humanas podían interpretarse desde la perspectiva católica o desde la perspectiva romana. Las mismas cosas que tanto valoraban los romanos como amasar fortuna, construir villas o ganar guerras, no servían para nada desde el prisma cristiano. San Agustín instaba a los romanos a reemplazar la moral romana por otros valores, amar al prójimo, practicar la humildad y la caridad y reconocer que dependemos de Dios. La práctica de estos valores era la clave para alcanzar un estatus elevado como cristiano. El canónigo Jeffrey Grant me lo explica con un café con galletas de por medio en casa de Ian y Margaret Angesie. ¿Cómo se puede saber si alguien es rico espiritualmente? ¿Tiene algo que ver con que esa persona perciba muchos ingresos? No, no creo que sea así en absoluto. ¿Cree que el Señor recompensa a las buenas personas con riqueza? Desde luego, desde luego. O sea, que alguien tenga un coche estupendo no demuestra que Dios crea que esa persona es buena. Yo creo que no. El ejemplo clásico es la Madre Teresa. Jesucristo vino para darnos abundancia, para que no tuviéramos que vivir en la pobreza y sufrir necesidad. Y eso es parte de la nueva alianza que nos legó. Es decir, que puede haber gente con poco dinero, pero muy rica en virtudes. Rica espiritualmente, y eso se ve cuando vienen a la iglesia y hablas con ellos. Y ves que son pilares del pueblo y se pasan la vida entera cuidando de sus vecinos. Si viera a 100 personas ricas y a 100 personas pobres, si tuviera que elegir, diría que el grupo de los ricos es el grupo más virtuoso, no solo rico, sino virtuoso, y que el grupo pobre tal vez, de alguna manera, sea más pecador. No, yo nunca afirmaría eso, no lo defendería nunca, porque la riqueza no es un indicador de la virtud. Pero antes dijo que sí lo era. ¿Cómo? Antes dijo... No, dije que es una parte. Dejé muy claro que es una parte de las bendiciones de Dios. Pero no hace falta ser rico para ser virtuoso, porque hay muchas personas ricas que no son virtuosas y muchas personas pobres que tampoco lo son. Así que la riqueza en sí no representa la virtud. Entonces, ¿qué me diría en general sobre la riqueza? Es decir, ¿la riqueza es una señal de virtud o no lo es? ¿Qué diría si tuviera que generalizar? La riqueza es una consecuencia de caminar con Dios. Jeffrey, ¿cuál es su actitud hacia la riqueza con respecto a sí mismo? Mi coche, por ejemplo, tiene 16 años. ¿Por qué no se compra uno nuevo? Pues porque no me lo puedo permitir, y prefiero tener un coche que ya conozco a comprarme uno de segunda mano. O sea, que no importa mucho el coche que tengas. Pues no, con tal de que funcione y no me falle. Y quizás sea eso mismo lo que Dios piense sobre nosotros. La Biblia no dice que el dinero sea la raíz de todos los males. La Biblia dice que el amor por el dinero es la raíz de todos los males. Y puedes tener mucho y no amarlo. Y la clave para eso es ser generoso. Creo que la bondad del Señor es inmensa. Amén. Él es mejor conmigo que yo mismo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo que más me ha sorprendido al escuchar al obispo Ellis aquí en Filadelfia ha sido darme cuenta de cómo se ha readaptado el cristianismo para encajar con el nuevo modelo norteamericano, con la idea del sueño americano. Y creo que lo que más puede llamar la atención a alguien que venga de Europa es la forma en que se ha perdido ese mensaje de consuelo tradicional del cristianismo de que puedes ser pobre y al mismo tiempo ser rico espiritualmente. Y esa lección me parece realmente turbadora. Hasta finales del siglo XIX, el horizonte de todos los pueblos y ciudades occidentales estaba dominado por las agujas de iglesias y catedrales. Los habitantes de las ciudades, enfrascados en tareas mundanas, recordaban con ellas una visión de la vida que cuestionaba la autoridad de las ambiciones corrientes. No cabe duda de que los valores materiales han triunfado frente a los espirituales. Y hay un aspecto de este declive de las creencias cristianas que influye especialmente en la ansiedad por el estatus. En los tiempos en los que uno podía creer que lo que le pasaba en la Tierra era tan solo un breve preludio de lo que le pasaría en la siguiente vida, la presión por triunfar y sentirse realizado era inevitablemente menor. Pero en una época laica en la que cada vez se cree menos en la vida después de la muerte, la presión por triunfar en esta vida aumenta forzosamente. Lo que consigamos en esta vida, aquí y ahora, es todo lo que seremos. No es de extrañar que estemos ligeramente más preocupados. En el próximo episodio quiero enseñarles la manera en que nuestra ansiedad por el estatus y el éxito ha llegado a influir en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. En el próximo episodio ¡Gracias! 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 Gracias.